hola qué tal espero que se encuentren muy bien continuando con el diseño de la tetera pez en esta ocasión estoy bordando la taza ya tengo la puntada de red como base es una red con hebra doble y chica ahora con un segundo color hebra doble aquí tengo fija mi hebra voy a hacer unas líneas en vertical aquí está en el contorno alzo esta primera línea para pasarme al cuadrito al primer cuadro ahora de donde sale mi hebra de este cuadro voy a contar 3 1 2 3 en el tercer cuadro meto y levanto un cuadrito un puro cuadrito o sea dos líneas dos líneas en horizontal vuelvo a repetir lo mismo de donde sale la hebra cuento 1 2 3 en el tercero meto la aguja y levanto un cuadrito y así voy haciendo mis líneas 1 2 3 levanto un cuadrito como es un diseño pequeño pues pronto llego al contorno 1 2 y 3 aquí da exactamente los 3 cuadros fijo y ya sea que saque mi aguja del lado izquierdo o derecho va a ser ahorita lo mismo bueno lo saco de este lado que es el izquierdo y ahora me regreso de la misma manera tapando el cuadrito y levantando un cuadro aquí aquí fue tapar uno aquí ya me guío por donde entra y sale la aguja ya levanté uno de donde sale la hebra cuento 3 espacios 1 2 3 espacios o 3 cuadros y levanto un cuadrito o dos líneas en horizontal que forman el cuadrito y mira van quedando las dos líneas iguales y los cuadritos que se alzan igual en la misma forma aquí levanto uno aquí ya llegué al contorno levanto la línea en horizontal y fijo giro la labor doy un pequeño jalón estos jalones son para que después las hebras no queden flojas y aquí me voy a brincar una fila de cuadros y en la segunda saco la aguja y ahora voy a hacer otra vez estas dos líneas pero las voy a alternar es decir aquí abajo de estas dos quedó un cuadro el cuadrito ahora voy a alzar ese cuadrito que es este este es el que quedó aquí abajo y aquí voy a otra vez de donde sale la hebra 1 2 3 y levanto aquí voy a ya cubrir un cuadro un cuadro que es este de aquí voy a alternar las líneas 1 2 3 y levanto un cuadro 1 2 y 3 y aquí levanto este cuadrito fijo doy un pequeño caloncito y saco en la siguiente fila giro y me regreso igual que esta tercera línea por abajo levantando el cuadrito que levanté en la vuelta anterior y pisando o cobriendo el siguiente cuadro alzo piso un cuadro levanto son 1, 2, 3 espacios o 3 cuadros y levanto el siguiente fijo porque ya llegué al contorno giro y vuelvo a brincarme una fila saco en las siguientes en la segunda y vuelvo a alternar es decir repetir las dos primeras líneas se van a repetir constantemente estas dos líneas e irlas alternando termino esta parte al terminar el lado derecho vamos a iniciar el izquierdo igual alternando brincándonos una fila aquí está la fila que me salté y saqué en la segunda aquí están las dos líneas arriba cubrieron el cuadrito pues ahora vamos a sacar ese cuadrito que quede arriba el cuadrito es el cuadrito este cuadrito que alzo me tiene que quedar en medio de las dos líneas anteriores ya de donde sale la hebra cuento tres hacia arriba y en esta línea que estoy haciendo es esta que estoy alternando llego al contorno llego al contorno fijo y me regreso exactamente igual y sigo alternando teniendo las líneas del segundo color alternadas así es como queda voy a trabajar encima del cuadrito que levanté estos son los cuadritos que levantamos de cada fila voy a pasar por encima y aquí donde están las dos verticales bueno aquí en esta fila de en medio donde quedó el cuadrito oculto esa fila es donde saqué mi aguja paso por encima de estas dos de estas líneas son dos las que tengo una con la línea rosa y una que me brinqué entro en esta que me brinqué levanto las dos verticales rosas y salgo en el espacio que me brinqué este es el espacio que nos brincamos o la fila que nos brincamos ahí es donde entro y salgo aquí cubro el cuadro es decir de donde sale mi hebra son uno dos tres cuatro cuadritos o cuatro espacios alzo las dos verticales y salgo en el siguiente cuadrito paso por encima aquí está la que me brinqué entro aquí alzo las dos verticales rosas junto con la red es lo que estamos alzando y jalo y esta línea queda encima del cuadrito que levantamos otra vez levanto paso por encima y aquí levanto es el último ya no tengo otra línea vertical no hay líneas verticales ahí fijo y salgo otra vez en este espacio es decir me brinco una y en la segunda fila saco paso por abajo de estas líneas entrando en un en la fila anterior una antes de las dos líneas y saco una fila después y cubro donde sale la hebra cubro uno dos tres y cuatro en el cuarto entro y salgo en la siguiente fila después de las dos horizontales verticales rosas y mira así es como va quedando es una puntada bien bien sencilla llego al contorno fijo y lo mismo hago con las demás filas donde está el cuadrito que alzamos es el que cubrimos y alzamos estas dos y así es como queda esta rápida fácil y bonita puntada al hacer las líneas en horizontal cubriendo los cuadritos del primer tono que levantamos una puntada como te dije bien fácil y rápida de hacer ideal para ti amigo amiga principiante en que la pueden aplicar uy en muchos diseños aquí la estás viendo en una taza puede ser en una de las teteras en frutas canastas ahora que viene Halloween o noche de brujas la puedes hacer en calabazas en ropa de las brujitas o en ropa de los disfraces de diablitos todo eso o también próximamente ya va a estar muy está muy cerca la navidad en esferas en campanas también te sirve para flores grandes hojas grandes o para ropa para el muñeco de nieve la tetera de nieve que te parece por la parte de atrás así es como quedó bueno si te gustó esta puntada de bordado realizada con hilo cristal le da sal de din Marta Hernández te da las gracias por ver los videos te manda muchos besitos un cariñoso abrazo y primeramente Dios nos vemos en otra ocasión ah ahí se me pasa para ti amigo amiga que eres principiante en esto del bordado fantasía y aún no sabes cómo se hace la puntada de la red al final de estas palabras está el video bueno sigue la el paso a paso de la puntada de red ahora sí gracias por ver el video para hacer la red hacemos líneas en vertical voy a hacerlo algo grande para que aprecies bien cómo se hace dejo un poquito más de medio centímetro entre cada línea vertical y así relleno el cuadrito teniendo las líneas en el cuadro aquí fue donde clavé es la última línea saco a un lado y las voy a hacer en horizontal clavo y voy a procurar dejar el mismo espacio que dejé entre las líneas verticales para formar estos cuadros así termino el diseño con esta última línea terminé de hacer las líneas en horizontal giro la labor aquí fue donde fijé saco a un abajo de la línea horizontal y aquí lo que se trata es de alzar las líneas en vertical haciéndolo en diagonal o en escalerita aquí entro alzo simplemente esta vertical piso la horizontal y entro por este espacio cuadro derecho cuadro izquierdo piso la horizontal y la levanto la vertical entrando por el espacio de la derecha saliendo por el espacio de la izquierda es pisar las horizontales y levantar las verticales piso la horizontal y levanto vertical piso horizontal y levanto la vertical en diagonal así es como nos tiene que quedar aquí está en el espacio de la izquierda que al subirme pasa a ser el espacio de la derecha espacio de la izquierda piso la horizontal y levanto simplemente las verticales aquí ya llegué al contorno fijo y ya tengo la primera línea en diagonal giro la labor ya sea de la parte superior o de la parte inferior vamos a hacer exactamente lo mismo saco aquí voy a trabajar este lado abajo de la línea horizontal y lo mismo levanto la vertical piso la horizontal levanto la vertical piso la horizontal levanto la vertical cuando se trabaja un cuadro más pequeño no es tan fácil hacer así tenemos que hacerlo por cuadrito así cuando se tratan de cuadros muy pequeños y cuando no pues como lo estoy haciendo fijo y me regreso bueno giro y me regreso saco aquí a un lado de la vertical abajo de la horizontal que está aquí y lo mismo levanto las verticales paso por encima de la horizontal encima de la horizontal levantando vertical piso horizontal levanto vertical piso horizontal levanto vertical fijo aquí está la línea horizontal arriba de esa línea giro y lo mismo saco abajo de la línea horizontal piso horizontal levanto vertical piso horizontal levanto vertical piso levanto piso levanto piso y levanto y así termino en ambos lados mi hebra terminó acá arriba simplemente me recorro por las puntadas que ya tengo para llegar al lugar indicado ya que llegué al lugar indicado giro aquí de esta horizontal ya está ocupado el espacio saco arriba de esa horizontal y hago lo mismo levanto piso levanto piso levanto piso piso levanto piso levanto levanto fijo giro la labor y sigo haciendo lo mismo levantar verticales pisar horizontales hasta llenar levantando esta última terminé con el diseño del cuadrito ya esta hebra la remato y así es como queda la puntada de red o también conocida como hazme si puedes no sé por qué ese nombre o estrella de david al girarla un poco cuatro x una dos tres cuatro forman una estrella y así es como queda vamos a ver lo mismo vamos a ver Gracias.